hola qué tal estáis bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente yo soy naida y estamos aquí otra vez en overwatch bueno ya está activa la colaboración de cowboy la verdad que estaban bastante bien gente a ver os digo antes de empezar a lo que era del vídeo me compré todo el pack porque porque creo que son únicas me gustan bastante y estos personajes les voy a dar bastante caña de hecho a se ya casi también le estoy dando bastante y me gustan y como digamos que son únicas que no la van a volver otra vez a poner creo que para mí me merece la pena ya que juego overwatch y estoy tengo el canal de youtube y pronto muy prontito los directos dejarme que se pase semana santa y en abril retomamos sí porque me ha surgido un trabajo ahora y no voy a poder todos los días de hecho va a ser sí que voy a hacer directo pero los primeros directos digamos que de hecho lo más seguro que sea o el domingo o el martes empiece ya a hacer la primera prueba porque gente desde que lo estoy subiendo ahora el vídeo me quedan cuánto me quedaban unas 20 menos de un día para que me deje youtube poder hacer directo así que directo en este canal así que gente me gustaría hacer multistream y y me queda un día vale así que por eso bueno gente el vídeo de aquí lo que vamos a hacer del vídeo ha habido ha habido muchas cositas por ejemplo de los parches ha habido mucho muchos buffos la verdad que bastante bien lo que voy a decir que es más importante es que se ha añadido un elemento de en la interfaz que sobre la barra de salud que nos dicen en los efectos del estado de nuestros personajes con respecto a la sanación anti sanación cuando nos están atacando sanación amplificada cuando nos están pues curando y sanación reducida es porque creo que he entendido que es cuando nos están dando y a la vez nos está curando nuestro support bueno vamos a ser un poquito rápido ya vamos a ver el vídeo porque de dunfish han aumentado el daño de su meteoro sabéis de su puño a 50 de 15 a 50 bastante bien mauga pues el daño del pisotón cuando corre pues antes era 45 ahora 60 bastante bien y la sobre estimulación ha bajado el tiempo que lo podemos para poder volver a utilizarla se ha reducido también el tiempo de su reutilización otra vez pues 2 y ahora su exceso de salud pasivo está pues en 100 vale lo han aumentado también orisa se ha aumentado el índice de carga en su terraluvión lo de que gira a 25 por ciento los primeros 2,5 segundos ramatra su vórtice cuando lo lanzas el daño en vez de 45 a 70 y se ha reducido el tiempo de reutilización la verdad es que es demasiado de demasiado segundos yo incluso lo hubiera puesto hasta puede ser que incluso hasta 10 pero bueno me lo ha bajado un segundo no está mal otro buffo otro reinhardt de verdad ahora la armadura ha sido a 300 bastante bien mejor por el reinhardt que si no se papea mucho el equipo enemigo por él y la onda de fuego ha aumentado el daño a 120 bastante bastante potente de lo que deja tiritando rodcot es su rato se ha reducido la distancia y la posición inicial final del enemigo tras ser enganchado de éste ha sido de 4 a 3 metros éste se ha reducido a la hora la largura del gancho y bueno y la coquitera esta de aquí se ha reducido pues el retroceso cuando se mueve el personaje enemigo vale a ver hans o aquí vamos con los de pesos canso haberse aumentado el tamaño base de los proyectiles aquí lo tenéis y combinado con el cambio general del héroe pues aumentado ha recibido un bufo su disparo sus flechas este caso la pistola de me ha aumentado la munición a 140 bastante bien ya con 120 ya tiene bastante pero de 140 es un disparo más incluso con el botón derecho y la criónica pues ahora ha aumentado las la sanación por segundo aumenta más rápido la sanación me parece bastante bien a otros bufos es que de verdad la han bufado a prácticamente todos los todos los dpf prácticamente los han bufado para que me entendáis veis el daño ahora a 185 de ripper y el y se ha reducido el coste de la definitiva a un 12 por ciento gente en lo de la espiral bastante vale sombra es su virus ha aumentado a 25 de daño bastante daño ya te hace es un cuadrito y la baliza destruye objetos destruidos durante el vuelo no sé cómo está esto hay que probarlo la baliza de traslocación hay que probarlo no sé y bueno y su ulti se ha reducido el coste de habilidad definitiva a un 8% esto hay que probarlo esto hay que verlo bueno ya lo sabéis hay una guerra bastante potente entre gente y sombra para ver después de dos meses cuál es el personaje que voy a darle caña si me entra ha aumentado el daño a 65 y ostras y el nuevo ostras 195 de simetra deja tiritando e de su disparo principal tras las torretas los tras vale aumentado la salud a 50 las torretas duran un poquito más y aumentado su daño a 30 atrás para el transportador simplemente más salud y el escudo a 200 ok la torreta de turjón ahora hace un daño de 13 bastante bien más potente otro bufo ana vamos a ver la granada bio ostras se ha aumentado el daño y la sanación a 90 tiana también la embufa bastante bien en su su granada biótica eh partiz baptiste vale en el campo de inmortalidad a bueno ha decrecido su a un 20% en verdad al 25 su protección será será su protección contra los enemigos vale brigitte kit de reparación vale se ha reducido el tiempo en el que si es que yo creo que brigitte como también es un support deberían de bajárselo yo lo pondría incluso al 4 en verdad al 5 porque creo que sí que está demasiado alto para poder curar a los aliados y la formación se ha reducido el coste un 8% vale no está mal hilary se reduce el tiempo de recuperación del disparo principal a un 0.2 vale bastante potente vale bastante más rápido y se reduce el tiempo de carga máxima a 0.65 segundos vale me parece mejor otro bufito a nuestra querida hilary que es necesario vale nuestro querido live web con el brote sanador ahora hace 80 ante 70 de sanación vale bastante bien siempre es siempre que sea curar a los aliados me parece bien hay bueno pero se ha aumentado su carga ahora 15 segundos más y bueno y se han corregido varios errores todos mapas bueno esto ya más o menos no me interesa ya tanto pero lo importante era el otro y aquí gente ahora lo que sí que vamos al vídeo vamos a darle otra vez opciones vamos a darle a controles vamos a darle a retícula esta es mi mira mi mira es con la mira está porque gente me he puesto también a jugar valoran ya sabéis que yo vengo yo de hecho vengo de valoran por si no lo sabéis yo vengo de valoran y la verdad es que pues tenía una mira aquí me puse otra me puse esta que iba bien pero es que ahora me he puesto digamos mi antigua mira de valoran y ya que también vamos a hacer el reto que estoy estaba mirando miras y voy voy a ver qué mira he puesto yo y me ha salido esa la verdad es que bastante bastante bien y creo que he encontrado por ahora vamos a probarla la definitiva para mí esta es la que yo tengo ahora el grosor un 2 la rotación 0 la longitud de la mina un 6,5 la opacidad 60 el contorno pues me lo puse justamente en negro el borde de opacidad 0 grosor 0 el combi el cambio del contorno al 1% me puse al final he ido de hecho ahora he ido variando sabéis se tenía hasta el triángulo no sé si os habéis dado cuenta y ahora me he puesto el corazón bueno me puse el corazón el tamaño del punto es 5,2 y la opacidad del punto es un 70% y la adaptar la resolución está activado y bueno y mostrar precisión pues también está activado pues ahora después de esto os dejo esta mira pues si lo queréis hacer si no para el vídeo para si queréis esta mira que estáis viendo ahora mismo en pantalla y ahora vamos a hacer una que la verdad es que creo que me gusta bastante la voy a poner en el 1 porque yo no la voy a ponerla en el 1 vale ahora y veremos a ver si cambio o no cambio a ver longitud de la mira me lo puse el 7 estoy estoy mirando estoy mirando que me lo puse a ver si me deja venga me dejas no pues te pongo ahora 7 con 1 no pasa nada quiero 7 quiero 7 bueno no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada la opacidad quiero al 100% porque este es digamos que la que yo estaba haciéndola antes vale estos son 4 tamaño del punto el punto era a ver el punto no me lo voy a poner así sigue poniendo se ve el corazoncito vale la opacidad del punto no voy a poner también así así al 70 vale esta 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 es mi mira no sé si hacerla así voy a dejarla en un 8,6 vale voy a dejarla así pero yo sé que tenía una que que se hace como que no está rotando que no abre y cierra pero lo que pasa es que no sé cuál es no sé cuál es y me gustaría hacerlo que no que no se moviera a ver lo que me digo que no se mueva esto así que esta va a ser por ahora la mía general voy a cambiarlo un poco de hecho me voy a cambiar el color lo voy a poner así vale este así y vamos a probarla en un juego bueno en una partida con un héroe no sé qué héroe a lo mejor le doy a le doy a a Genji no lo sé porque he hecho el de justamente el de sombra para que lo veáis así un poco pero bueno gente esa es mi mira de nueva por si la queréis tener también vosotros y a mí me gusta bastante ya lo sabéis un secreto bueno un secreto no es un secreto si lleváis jugando sabes yo me la pongo la podéis también poner en círculo veis lo puedes poner círculo el círculo y la mira pero a mí me gusta justamente la mira completa vale creo que me gusta más creo que la considero muchísimo mejor pero que sepáis que podéis cambiar incluso a un punto lo sabéis el punto veis el punto no tiene nada más pero a mí pues me gusta más que sea así de hecho si no se movería si se quedara ahí con estaría bien si alguno sabe que me lo diga en los comentarios que tengo que cambiar pero por ahora vamos a darle así vamos a probarlo cositas que sí que me he dado cuenta que he estado mirando en accesibilidad el temblor de la cámara cuando te da un personaje eso se ve yo lo he puesto en reducido y ahora no se me mueve tanto y creo que me gusta bastante bien y los demás están desactivados esto es por gusto vale por gusto y así así que gente estos son mis controles de mira espero que os haya gustado mi mira mi cambio de mira quería hacer el vídeo de mi mira anterior por si alguno la quiere y esta es pues mi mira de ahora así que gente me despido de todos vosotros nos vemos en un próximo vídeo chao 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 o todo ya cuando